Doctor Cabal, buenos días. Doctor Cabal, creo que está entrando a la reunión. Está Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Hola, doctor Cabal, buenos días. Sí, ya me ubico bien. Buenos días, Ricardo. Un saludo para todos ustedes en Blu Radio y todos los oyentes. Mire, está a punto de entrar a la primera reunión de concertación sobre el salario mínimo. ¿En dónde es la reunión? Bueno, la reunión es una reunión técnica sobre los temas relacionados con el cálculo de la productividad que se hace directamente en el ministerio. Y estamos listos para que el lunes 5 comience ya la negociación y la concertación. Creemos que debería haber una concertación. Sería un gran mensaje para el país que nos pudiéramos poner de acuerdo el gobierno, las centrales obreras y los gremios para sacar un salario mínimo que sea aceptable para todos los colombianos. Sí, esa palabra que hoy usted menciona y que va a ser el motivo de la reunión de hoy, la productividad va a ser fundamental para definir el aumento del salario mínimo. Porque, como todos sabemos y lo hemos sentido en el bolsillo, la inflación está disparada. ¿Cuál es la perspectiva frente a esa productividad que tiene que ser tenida en cuenta en el aumento del salario para el año entrante? Sí, efectivamente, como dice la Constitución, normalmente el salario mínimo debe reconocer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores con base en la inflación y adicionalmente los puntos de productividad que tradicionalmente han sido entre uno y dos puntos. obviamente este es un cálculo técnico que lo hace directamente el DANE y la Dirección Nacional de Planeación y creemos que no va a superar el dos, sino que va a estar más o menos hacia el uno y medio por ciento. Eso sumado a la inflación debería configurar el salario mínimo para el próximo año. ¿Es decir que ustedes le están apostando a un aumento del salario mínimo del 14%? Yo creo que aquí hay dos criterios muy importantes. Uno, necesariamente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y de los asalariados y más en esta época de inflación. Creemos que es un tema de elemental justicia. Pero por otro lado, no debe ser un salario mucho más allá de los criterios técnicos en el sentido de que hay que cuidar la generación de empleo en Colombia y de acuerdo con los estudios que se han hecho por parte del Banco de la República por cada punto adicional a la inflación, hay cerca de 53 mil empleos que se pierden. Entonces debe ser un salario justo, equilibrado, pero no con un componente político que es lo que le hemos planteado al gobierno nacional, sino que nos pongamos de acuerdo en algo que le convenga a todo el país, tanto a los trabajadores como a las empresas y a todos los colombianos. Doctor Cabal, en los últimos años el salario mínimo ha subido casi que el doble de la inflación. Por ejemplo, para este año subió un 10%, teniendo una inflación casi del 5% o del 6% en su momento. ¿En esta oportunidad no podría presentarse algo parecido? Pues nosotros creemos que podría ser interés del gobierno hacerlo, pero por las reuniones previas que hemos tenido, hay interés de concertar sobre un salario, digamos, como dije anteriormente, justo y equitativo, que no sea mucho más allá de esos niveles de la inflación y que pueda, como digo, no solamente generar la recuperación del poder adquisitivo, sino también no grabar a las empresas, sobre todo, que viene la anunciada reforma laboral que podría colocar en altísimos costos la generación de empleo en Colombia. Pero, doctor Cabal, si el incremento en el salario mínimo es el doble de la inflación, como ha ocurrido últimamente, en esta oportunidad con una inflación tan alta del 12% o del 13%, estaríamos hablando de un incremento superior al 20%. ¿Usted cree, con lo que me acaba de decir, que el gobierno es partidario de eso, de un ajuste superior al 20%? No, nosotros creemos que el gobierno va a tener un criterio sensato, además porque el gobierno también debe ser responsable en el cuidado de las finanzas públicas. Recordemos que estos salarios indexan, el salario mínimo indexa casi todos los salarios y, obviamente, el sector público es un gran generador de empleo y, por consiguiente, el costo de un incremento desmedido va a afectar las finanzas públicas y el déficit fiscal, que es parte de lo que queremos cuidar en Colombia. Claro, indexa sí y para ellos les pesa por el lado de pensiones y por el lado de salarios en general, pero también ha dicho el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que va a tratar de desindexar 204 elementos que han identificado están atados o amarrados al salario mínimo. Dice que algunos por decreto, otros los va a desamarrar por ley. ¿Usted qué sabe al respecto cuándo se produciría esto y cuáles serían esos 204 artículos o elementos? Pues no conocemos los elementos, pero sí, inclusive desde el año pasado en el anterior gobierno, nosotros planteamos que en la mesa de negociación que se debería desindexar todos los incrementos relacionados con tarifas de servicios públicos, con multas, con servicios de salud, con servicios bancarios, etcétera, que son servicios que si se indexan, obviamente, con el salario mínimo que en el eventual caso que esté por encima de la inflación, pues obviamente lo que van a lograr es mayor carestía y mayor inflación. O sea que esperamos que esa promesa y ese anuncio del ministro se cumpla a cabalidad y sea parte, inclusive, de la mesa de negociación para poder tener certeza de que sí se va a hacer. ¿Eso requeriría un trámite legal o se podría hacer vía decreto, doctor Cabal? Algunos son vía decreto, algunos otros requieren un trámite legal porque están, digamos, con leyes que fueron aprobadas anteriormente, pero por decreto son muchos los que se pueden modificar, inclusive por resoluciones de los ministerios también. Claro, estamos un poquito tarde, yo creo que el gobierno tiene que actuar muy pronto porque ya entramos en diciembre y empiezan a anunciarse aumentos de todos los sectores, así que es un buen momento para empezar a hacer realidad lo que ya se anunció por parte del gobierno colombiano. Es el presidente de FENALCO, presidente del Consejo Gremial Nacional, entre otras cosas. Doctor General Alberto Cabal, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta negociación. Ojalá haya consenso. Bueno, muchas gracias y un abrazo para ustedes.